Hace 2.500 años, un hombre llamado Shakyamuni abandonó sus posesiones y decidió emprender el camino para comprender cómo superar las pasiones terrenales y las ilusiones que causan el sufrimiento. Al final del trayecto, este hombre ha despertado en la verdad suprema, y este fue llamado el Buda, que significa el iluminado. La esencia de la enseñanza budista es que todo el mundo tiene el potencial de despertar y liberarse del miedo y del sufrimiento. Lo importante es tener un buen maestro, una buena enseñanza y una comunidad religiosa que sirva de apoyo a la trayectoria de cada individuo. Hace 2.500 años, un hombre llamado Shakyamuni Hace 3.500 años, un hombre llamado Shakyamuni Hace 3.500 años, un hombre llamado Shakyamuni La iluminación no es una realidad distante, sino una posibilidad real de la vida actual que todos los seres sensibles, incluso los pobres de espíritu, pueden alcanzar practicando con sinceridad las cuatro inconmensurables virtudes, bondad, compasión, alegría y ecuanimidad. Estos son los principios de la doctrina budista de Shinyo-en, sobre la base del canon Shingon y el Sutra del Gran Nirvana, fundada en 1936 por Shinjo Ito, después de alcanzar el título de Gran Acharya. Un nivel monástico superior de la más antigua escuela esotérica de Japón, Shinso Ito, en la actualidad del jefe de la orden, sucedió a su padre en 1989 por ser el discípulo más dotado y digno de ocupar este papel. Y después de haber completado con éxito las prácticas monásticas de entrenamiento, alcanza el nivel de Gran Acharya, única mujer en la historia del budismo para ocupar ese rango. En 1997 fue la primera mujer, en 1100 años de historia, en celebrar un servicio religioso en el monasterio Daigoji, el templo más importante Shingon. Shinso Ito está considerada un maestro budista contemporáneo, Buda viviente, heredero de una línea de sucesión ininterrumpida que desciende directamente de Shakyamuni. Ser un Buda no significa, sin embargo, estar lejos de las cosas de la vida. Shinso Ito está casada y lleva, en consonancia con su papel, una vida normal. Promotora del mensaje de paz del Padre. Para crear un jardín espiritual que pueda acoger a cualquier persona, Shinso Ito amplía los horizontes internacionales de Shinyo-en y celebra muchos de sus rituales fuera de Japón. El amor y la aceptación sin fronteras y sin reservas mostrado por Buda son la base de la práctica interreligiosa de Shinyo-en. Shinso Ito, como Shinyo antes que ella, trabaja continuamente para establecer relaciones de armonía entre las diferentes confesiones religiosas. En el conocimiento que, cada individuo, tiene diferentes necesidades y capacidades para construir un jardín del espíritu, donde pueden hacer cualquier cosa. Poner en práctica la conciencia y entrar en el mar de la vida para crear un círculo de positividad. Siguiendo el espíritu del fundador, Shinyo-en, apoya activamente las organizaciones más grandes del mundo para detener la enfermedad, la injusticia y la contaminación ambiental. Shinso Ito encauza Shinyo-en para participar efectivamente en la vida de la comunidad. Para ayudar a otros a alcanzar la felicidad, incluso una persona a la vez, si es necesario. ¡Gracias! 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 Amén.